Hola, muy buenas noches, hoy es martes 11 de enero y este es el sorteo número 2927 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Ganas Ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría y Secretaría de Gobierno quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Muchas gracias por confiar nuevamente este año en nosotros para cumplir todos sus sueños. Hoy volvemos con nuestro plan de 15 mil millones en premios, así que coge tu billete y revisa si tú eres el nuevo millonario de esta noche. Y recuerda que el próximo martes volvemos con la letra millonaria, así que corre ya mismo a comprar tu billete y escoge tu letra de la suerte. Por lo pronto vamos a ver el ganador de 5 mil millones de pesos, que es para el número 2, 7, 5, 9 y la serie es 30, serie 30. Verifiquemos juntos el número, número 2, 7, 5, 9, serie 30. Verifiquemos juntos el número, número 2, 7, 5, 9 y la serie escoge tu billete y revivijos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!